Y ahora te presentamos este Chevrolet Equinox Premier modelo 2017 en color plata. Esta unidad cuenta con motor 4 cilindros, transmisión automática, totalmente eléctrica, aire acondicionado, asientos en piel, bolsas de aire, estéreo con pantalla, cámara de reversa, sistema de modo eco. Llávate este Equinox Premier por el precio de $410,000. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en el canal de YouTube.